Entonces, yo pregunto, ¿qué se va a hacer con las cárceles de las Pajras? Que por más que quieran, miren, va a pasar lo mismo que con Punta Catalina. Yo solo dije en este programa a ustedes, dije lo mismo que ahora Punta Catalina es la mejor, la mejor generadora de electricidad. Búsquenlo para que ustedes vean. Ahora es la panacea. Pero luego, antes intentaron desacreditarle. Entonces, lo mismo es con la cárcel de las Pajras. Que el mismo Roberto Santana, señores, no yo, Roberto Santana dijo que el tema, que habían ya unos ocho edificios que se podían utilizar, ocho edificios que se podían utilizar, y la ha dejado abandonada ahí. Y que ahora, dice el presidente, pero que el mismo Roberto Santana lo desmiente, que se lleva más de mil seiscientos millones de pesos. Aparentemente también quieren una vaina ahí. ¿Cuál es la necesidad de mantener esa cárcel de las Pajras cerradas para antes de tener este grupo de gente hacinados en el nivel que está la victoria? En el nivel que está la victoria, señores. Lo que se vive ahí en la victoria es terrible. Y sería bueno, bueno, sabemos que en los medios de comunicación no se pueden presentar imágenes, pero que se envíen las imágenes de lo que realmente pasó por WhatsApp, para que la gente la vea. Porque eso es responsabilidad de Miran Germán. Esta procuradora que tenemos, que no se sabe qué es lo que ha hecho, no ha hecho un solo cambio estructural en la República Dominicana, un solo cambio estructural no ha hecho en la República Dominicana, a nivel de la persecución y de penitenciaría. Porque lo que estaba, estaba cuando ella llegó. Lo que está, estaba. Entonces, esto es llover sobre el mojado, esto es más que vamos a ver quién, hasta dónde yo aguanto.